neta que los policías son más enemigos de la prensa que de los delincuentes a los delincuentes ya vemos que los agarran de la manita trabajan con ellos los tratan muy suavecito a los periodistas no esto ocurrió en colima en el estado de colima un periodista de nombre ismael díaz llega hasta un lugar donde hubo un accidente de tránsito entonces él está reportando en vivo está dando su nota a través de su medio su medio se llama el punto informativo y de pronto como casi no ocurre en méxico llega un periodista a molestar que porque tiene que quitarse no está ni siquiera acordonado él dice y se observa en el vídeo que está pues de hecho lejos de donde están los dos vehículos accidentados pero el policía insiste en que no en que tiene que quitarse que debe dejar de grabar que porque lo dice la ley donde de verdad es absurdo se inventan reglamentos se inventan leyes y el periodista pues sigue transmitiendo porque no está interfiriendo en la labor de los policías o sea se no está ni siquiera cerca del punto donde ocurrió el accidente pero al policía no le gustó tiene que quitarse a lo mejor era que el policía estaba buscando los policías pues sacarle mordida a los accidentados no porque a eso se acercan es un taxi contra un vehículo particular y pues no le gustó porque pues entonces iba a quedar exhibido en la prensa el caso es que lo esposan lo detienen por hacer su trabajo que es que es de locos si de verdad son enemigos de la prensa y muy amigos de los delincuentes este tipo de cosas nos debería más bien deberían ellos de llevarlas a cabo con las lacras no con los ratas detenerlos pero no con los delincuentes son bastante blanditos escuchen lo que le hicieron a este periodista ismael díaz de punto informativo el día de hoy en colima quien dice que no soy prensa amigo soy prensa amigo es ismael díaz del punto informativo mucho gusto porque porque es un hecho delictivo y si y qué pasa si cuál es su nombre local y verduras policía municipal ok mira bueno amigos del punto informativo permítanme tantito ahorita vamos a darle la información vamos a ver un asunto por aquí que no nos quieren dejar grabar yo no tengo ninguna necesidad ninguna necesidad de acercarme porque la información la traigo amigo no hay un acordonamiento el cual yo tenga que respetar eso lo tengo claro si no hay un acordonamiento como puede observar dónde está la regla dónde está la regla dónde está la regla y la vez de toda ella déjame termino y me la muestras ahorita por favor déjame termino a ver déjame porque no quieres que grabe aquí tú no debes estar en el camellón así dice el reglamento tienes que estar en la banqueta bueno me voy para allá entonces pero déjame déjame termino de grabar déjame termino de grabar déjame con termino de grabar cuando tienes que hacerlo de la banqueta me puedes dejar terminada hacer mi cobertura por favor bueno ahorita me voy a mover para allá como para allá ahorita en un momento más bueno amigos estamos completamente en vivo transmitiendo me puedes permitir me voy a mover para allá me voy a mover para allá si no te mueves no me toques a ver te voy a acompañar entonces detenido fíjate tiene una indicación para que estamos transmitiendo completamente a mí en vivo me lo permitan a ver me sueltas por favor yo te dije que me iba a mover permítame por favor a ver permíteme estoy hablando estoy hablando todo el rato estoy hablando date vuelta date vuelta a ver estoy en vivo o sea en verdad esto